Gracias. Oiganme, ¿y estos niños por qué andan tan golpeados de la frente? ¿Qué pasa? Ahí salen rodando para abajo. ¿Ya no puede vivir ahí? No. Usted me estaba platicando aquí de un terreno. Sí, un terreno que sea plano. Ajá, ¿pero ya fue a ver alguno? Sí, allá abajo venden uno. ¿A dónde? Allá por la palmera. ¿Ahí por la palmera? ¿Por dónde? De la iglesia para abajo. ¿Aquí en la invasión? Sí. ¿Y cómo lo dan? Pues dicen que en 30, pero... A ver. ¿Y ya tiene algo usted? Sí, lo faltan como unos 15 mil. ¿15 mil pesos? Uy, ya tiene bastante, ya tiene la mitad. Sí. ¿Y ahí qué va a hacer? ¿Otra casa? Sí, una casa donde pueda vivir yo con ellos, pequeños, y hijos burros grandes que se queden acá. ¿Eh? ¿Va a dejar botado a los grandes? No, botado, no. Ay, ¿cómo pues? Pues si no, pues se van ellos también. Y es cierto que Nicole ya tiene un enamorado. ¿Ah? ¿Ya se lo trajo a presentar? No. Dicen que, dicen que es trabajador. ¿Para saber? ¿Ah? ¿No lo conoce usted? Es que no es de aquí el muchacho. Bueno. Ajá. Por teléfono es que habla con un muchacho. Ajá. Es que la vez pasada dijo, lanza yo, me voy para Estados Unidos. ¿Qué piensa de ella? Pero, ¿y cómo va a hacer si es menor de edad? ¿Usted le va a dar permiso? Sí, yo le digo a ella. Yo hablé con el muchacho porque él me pidió permiso. Ajá. ¿Y cuántos años tiene ese muchacho? Dijo que 32. 32. ¿Está joven o está mayor? Pues yo lo miro bastante mayor. 32. Es que hay, mire, vemos hombres de 30, de 34, 33, hasta los 40 que nos vemos bien joven. Sí, él se mira bien joven en el foto que anda de perfil. ¿Y habla con usted? Sí, ha hablado conmigo. Ajá. ¿Y ella qué dice? Bueno, y habla con él. Allá se va al cuarto a hablar con él. Ajá. Uy, qué bello. Pero yo le aconsejo a ella siempre que no se deje. No es así que ahorita está hablando y ya le va a decir, venga, lleve. No, tienen que conocerse. O él va a venir aquí y decir que no. No, pero si él viene es porque la quiere. Ajá. Si él viene, doña María, es porque tiene interés. No lo deje ir. Es peor que ande con un mapache ahí. No, es que eso le digo a ella. Sí, tiene que cuidarse. Tengo que preguntar qué talla de brasier sos, qué camisa, qué talla de calzoncitos usadas, todo eso. Entre pareja se puede. Con buenas intenciones, sí. Sí. Mándame a ver las fotos, a ver si te queda este. Es que eso lo que... Ah, no, a ella no. Yo la aconsejo a ella, le digo, porque después te van a pedir luego que les mostres la ropa. Y como es por mi teléfono, le paso a pedir. Ah, está bueno, sí. Sí. Mucho mejor que ella tenga su propio teléfono. Sí, porque es por mi teléfono. Así como aconsejó a Michelle, aconsejela a ella. Yo la aconsejo. Sí. Para que no fracase, hombre. Sí, ahí le digo yo. Y es que le andan cerca aquí también. Ay, Dios mío. No puede salir por este lado, por este otro. Le caen como... Y qué se va a hacer de la juventud gritando. Es que es el poder. Lo que hacemos no es dejarlo de salir. Es el poder de la juventud. Véngase y eso es lo que no la dejo salir. Entonces, ¿quiere un terreno plano para irse con quién? ¿A quiénes se va a llevar? Pues yo diría que los pequeños, porque los burros grandes ya están adaptados. A Isayani. A Calé. A José y a Lenin. A José. Se va a llevar cinco. Y a Nicón. ¿Y para qué se va a llevar a Nicol? Ay, yo no. ¿Ah? Déjela ahí, hombre. Ya está grande. No, hombre. A mí. Ah. O sea, que la va a andar en sus refajos toda la vida. No, ahorita que ella no se ha salido de la casa, tiene que andar conmigo. ¿Y ya cuando cumpla 18 años todavía? Pues ahí ya habrá. Uy, no. Y si no se ha casado, pues ahí va a estar conmigo. Todavía. Sí. Ay, Dios mío santo. Después, cuando esa mujer crezca, va a decir, no, la culpa fue de mi mami. ¿Por qué? Que no me dejó con mi enamorado. Ya ha pasado. Así tuvimos una prima nosotros. Pero es que de ahí, como le digo, yo vaya a Lanza, ¿de qué le sirve? Que se vaya con el primero que venga y le diga, está bonita, mira que me gusta. O sea, ya los días la esté dejando. Que es en la huelva, mandar cargada. Ajá, imagínate. Ah. Mejor ahí que es este, le digo. Oígame, ya hay eclipse hoy. Así que sí. Ah. Así que sí. ¿No has apelado esa pancita? Yo para qué me voy a apelar mi panza. No, pregunto yo, curiosidad. No. Ey, pero aquí no está oscuro, mire, ve. No, aquí está normal. Aquí está normal. Aquí el eclipse no ha pegado en nada. Bueno, si no, si no tiene una bendición, no hay problema. No se peles a barriga. No se peles a barriga. Ah. Ey, pero Juan tiene varios terrenos. ¿Quién? Juan. Eh, Saúl. Sí. Ay, ¿por qué no le da uno? Ah. ¿Quién le sacó tanto billete? Es que como ha vendido las propiedades que tenía. Pero es duro ese hombre. Es el que hace el show del fuego, ¿no? Sí. ¿Y se lo hacen privado ese show de fuego? Ojo a aquel día. Nunca había hecho eso, yo no. Ajá. ¿Y qué le pasó ese día? Estaba loco más de lo que ya es. Pero por usted. Por mí. Yo miro como la mira, así la voltea a ver a los ojitos. Y le hace un ojito y usted nada. Si le da aquel terreno de ahí al fondo. ¿Para qué quiero? ¿Ah? Parece a vivir ahí. Lo mismo. Como es aquí allá. Entonces hay que ir a ver ese de abajo. 30 mil lempiras, ya tiene 15. Yo pensé que valía 300, ya me había preocupado usted. Ya me iba a ser enemigo suyo. Ya no iba a volver. ¿Por qué? 300 mil lempiras es un montón de billetes. Sí. Es que anda una gente ahí exigiendo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Yo les digo, lo que les puedo regalar es uno allá en el descanso eterno. Oye, a 300 mil pesos estamos hablando de palabras mayores. Sí. 30 mil es, no es mucho, pues. Parece hacer su casita. ¿Y la vas a hacer siempre así de barracón? Pues yo digo que sí. O a ver, depende. O la es normal. Normal. Ahí es pareja. Oiga, a mí va a ser vecina de Culebrero. De Culebrero. Mire, allá, en aquella casita. Vamos a ver, allá, en aquella casita es la que le va a regalar don Saúl para volverle a enamorar. Y hasta hecha la bodega. ¿Qué tiene ahí? La moto. ¿Cómo tiene moto también? ¿Qué moto tiene? Yo no sé. ¿Y por qué es tan tacaño con los hijos? Así ha sido todo el tiempo. Es que todos sus maridos son así. ¿Tiene una suerte usted para buscar? Suerte. ¿Ah? Suerte. Oiga, mía, es que cuando a usted le enamoran no le dan nada. ¿No se da cuenta que son tacaños? Pues ese al principio era así. ¿Qué le daba? ¿Cómo le enamoraba? Ya de ahorita, ya después que ya tuvimos los niños, que se ha vuelto así. Pero ya ahorita que quiere conquistarme, ¿qué es lo que no me ofrece? ¡Uy, qué bello! ¡Qué hermoso! ¿Qué le he ofrecido? Irme a hacer una cuenta al banco. Ajá, ¿cuánto, cuánto? De 15 mil. ¿15 mil pesos? No, muy poquito. Imagínese, y le digo yo a las cantidades que ha agarrado y 15 mil empires. No, no, 50. Le va y tenga, lo que le sirve, papá. ¿1, 50? ¿Por 50 vuelve? ¿Por 50? Porque si yo le acepto eso, por eso él va a querer estar mechimpando la vida. Entonces mejor no le acepto. Uy, está caro ese polvorín. 15 mil pesos, está caro. Entonces mejor no le acepto. Mejor no le acepto. ¿Si le tiro 1, 50? Tampoco. 1, 50 es 1, 50, doña María. Ni por 100, ni por 100 vuelvo con él, ni por nada. Ay, Dios mío. 50 mil pesos, son 50 mil pesos, doña María. Si se los pone en la mesa, pues es que él quiere otra vez enamorarla. Pues si por mil pesos me va a andar fastidiando la vida. ¿Y si le trae flores y chocolates? Es que ni flores, ni chocolates, ni nada. Puta, enverqueado, cuando lo aborrece la mujer. Ya no, ya me canso. Pero y con tantas propiedades, ¿por qué nos hago contra nada? Pues si es jodido yo. ¿Ah? Es jodido yo. Sí, hombre. No es fácil. Bueno, doña María dijo que no, que no está en gestación y que no se va a pelar la barriga. El Eclipse le valió. Cuidado, se nos cae. Se nos cae Ixa. Mire, está en forma doña María, ¿ves? ¿Ah? ¿Modeles ahí, doña María? Sí. Con razón, quiere volver a comer, hombre. Ay, yo lo miro cuando la queda viendo con aquellos ojitos chiquititos. Ay, mi molla de quedar. Ay, mi cebollita de quedar. Ay, galán. Nos vemos, doña María. Hay que pensar cómo se van a recablar esos 15 mil pesos. Córtese mal. Bye.